Buenas noches, buenas noches. Dios bendiciona a nosotros cada uno. Un feliz anoche. Entonces, hoy nos va a seguir en la revelación. Entonces, nos va a seguir en el capítulo 23. A mí me gusta con él. Hoy en la noche. Entonces, primero que nos va a ir en el capítulo 23, de manera que él y Diana se va a elaborar ahora. Y en el capítulo 22, de manera que él se va a hacer una recapitulación. Que el dragón se va a tirar fuera del cielo y se va a caer abajo. Que me va a derrotar junto con su servidor y demonio. Y en el capítulo 22, de manera que él se va a derrotar. Entonces, el dragón se va a tirar fuera del cielo y se va a caer abajo. Entonces, también de nuestra mierda, de manera que él se va a derrotar. Es muy igual que simboliza Israel. Pero él no logra esa aquí. Entonces, el dragón es la vida furioso. Entonces, ahora que nos va a ir en el capítulo 23, y nos va a conocer el cielo, pero está bien para nosotros. Y nos va a leer. Entonces, un rato, un tiempo para poder leer. Este es el capítulo 23, Revelación de Estrés, en el título de la Dos Bestias. Entonces, un rato, un tiempo para poder leer. Entonces, nos va a ir en el estudio. Gracias. 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 OK. El capítulo de Bisa es dos bestias. El capítulo de Bisa es dos bestias. El capítulo de Bisa es uno. Mi amira un bestia sale fuor de la mano. Y estaba ten diez cachos y siete cabezas. Riba cada cacho estaba ten un diadema. Y arriba su cabezina estaba ten un nombre en escribir cu da blasfema a Dios. El bestia con mi amira estaba taparse un leopardo. Su patana estaba de manera patana de oso. Y su boca estaba taparse boca de león. El dragón adonó el bestia. Su fuerza. Su trono. Y su poder grande. Que en el versículo uno que dos. El capítulo de Bisa. Mi Juan. Ay, hay revelación. Y el capítulo de Bisa. El amira. El amira. Y el capítulo de Bisa. Y el capítulo de Bisa. El capítulo de Bisa. y el capítulo de Bisa. El capítulo de Bisa. C category. Es sería un besito ve�ame. El capítulo de Bisa. y dice que me voy a leer dos tesanolíceses, tres tesanolíceses, tres versos 8, todo el 12. Dos tesanolíceses en dos versículos ocho de cu diez dos. Entonces vamos a leer algo, pero ese y nos vamos a seguir. Y otro que nos vamos a leer. Dos tesanolíceses en dos, ocho de cu diez dos, y te dice, Ahora ese y su su de un hombre con la personificación de maldad lo sale bien adelante, cuando ahora Jesús aparece en su esplendor, lo he destruye con su rocea y derroté completamente. El hombre ahí lo viene con ayuda de Satanás, con tu suerte de muestra de poder, señal y milagro en el engañoso. También esta viene con tu suerte de engaño malicioso para desviar es no que te voy a perder, para sobre a nán no abre una mes para estima verdad y así na haya salvación. Pese a Dios te manda un forza para desviar, para nán querer de lo que está mentira. Así na nán tú te haya nán condena. Tú no a querer de verdad, pero así te gozo de nás y maldad. Eso es lo que está diciendo en dos textos de la ciencia. Entonces, lo que me puedo sacar y relatar por diez cosas que está aquí, es que los ángeles son los que vienen, el malvado, el mentiroso, y los que vienen de manera, los que no están mirando al contrario, los que vienen con mal intención, los que vienen para destruir. Es que vienen con la ayuda de Satanás con tu suerte de poder, señal y milagro en el engañoso. Entonces, los que vienen con dos también, los que vienen con los que vienen con el poder para señal y milagro en el engañoso. Entonces, a mí de aquí es lo que nos gusta que es el personaje que está, también para mí es el obra de Satanás que también va a manifestar, que también va a manifestar poder, el dolor de señal y el milagro en el engaño. Es para venir de manera un líder fuerte. Es carismático que también va a tener paz, para tener solución, en el tiempo de caos. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar con el tiempo de revelación de estrés, en la temporada de perseguición, en la temporada de tribulación. Es una gran tribulación. Que me dicen, esto va a venir para que no hay caos, no hay que quedar atrás, no sé lo que está pasando, no lo comprender. Esto viene de forma y para tener paz, para tener un estilo de... Y ama a venir para solucionar el problema que tenemos aquí. Antes de comenzar a ser milagro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que pagar lo bueno, nosotros tenemos que hacer lo bueno que va a pasar. Si yo voy a ocupar y vigilar. Quizás, esto va a venir con la unión de la nación. Lo que era lo que va a estar, lo que va a estar en paz, 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 lo que va a estar en paz. Pero no hay mentiras que comenzamos a suceder, no hay que comenzar a manifestar. Nosotros vamos a ver una revelación de estrés. Bien, yo me voy a volver a la sesión 1. Mi amor, una bestia sale fuera de la mano y tiene diez cachos y siete cabezas. Y arriba cada cacho tiene un diadema. Y arriba su cabeza tiene nombre que escribí con la blasfema a Dios. Es una bestia con la mirada de un leopardo, su pata de una manera, pata de un oso y su boca, su boca de un león. El dragón es una bestia, su fuerza, su trono y su poder grande. Ahora, la apariencia de una bestia no se nota muy bien, pero si voy a ver una nota de Daniel, voy a volver a ver la apariencia de Daniel 7, 4 versículos 7 y 27. Voy a ver con Daniel 7, 4 tipos de bestias, 3 de ellos, uno de los león, uno de los leopardo y uno de los osos. Así que nosotros no vamos a leerlo, podríamos leerlo después. Ahora voy a concluir con la bestia que tiene tres apariencias aquí, tres de uno. Otra cosa que nos gusta que tiene una bestia aquí es que los ángeles aparecen en el dragón. Porque con el dragón de la revelación de Jesús, el dragón también tiene siete cabezas, diez cachos. Entonces, solamente el diadema, ¿no? El diadema aparece con su manera, con su corona, con su boca arriba de la cabeza, así, ¿no? La corona chiquita. La corona chiquita. Entonces, ¿no? El diadema aparece con su cabeza, entonces, la bestia tiene una denso cacho, ¿no? Que me dijo que nos puede sacar un otro punto más que nos puede sacar, que es la bestia aquí. La curva, el ángel, el ángel, el ángel que Satanás trae algo, que es la parte de la gente. En esta mando. Es decir, que nos puede tomar un plan. Y nos puede concluir que Satanás es la que es el ángel que vuelve a imitar a Dios. Entonces Dios también amando a su Dios, en persona de Cristo Jesús. El diadema dice, tú lo que me hace, lo que me mira, tata hace. Y esto simboliza la parte de la parte de la gente. Entonces el dragón también atreza una imagen que aparece en mis Ahora nos puede ver que antes de que el dragón está en el mundo El dragón está en el diablo, no es Satanás Nos puede ver que el bestia está en el mundo No, el Jesús está en el mundo y no está en la manera de estar Él está en la imagen de un hende Que es el bestia aquí también, es la imagen de un hende Pero con la característica de Satanás Que es el engañoso, es el slyo, es la propia mentira Es decir, todo lo que Dios hace, pero no es el cristal de Dios Es decir, es bien para ganar, es bien para desviar Es bien para acabar con nuestra alma ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Entonces la palabra, es que este regno no se apaga contra Dios Antes de empezar de ir de Egipto después Asiria, Babilonia, Pérsia, Grécia, Roma y eso es lo que va a seguir, que me han dicho, no puedo ver si es precisamente una cosa que pasa en Grécia, acá va a ver, se va a seguir, nos va a dar la revelación de 19, pero ahora nos va a seguir de la revelación de 18, 19, nos va a seguir, mira la historia del reinado. Si, en el siglo XXX, en el siglo XXX, en el siglo XXX, nos va a seguir, y nos va a seguir, el reinado que estábamos a gobernar. El reinado es el reinado que la Biblia menciona que el reinado oprimido el pueblo de Dios, Pambisa, luego el pueblo de Éxodo, Egipto, Faraó, después Asiria, que atacan diferentes reyes, Asiria da Escibel, Agaba, Babilonia con el pueblo de exilio después Persia, derrotan después temporada de Grecia Griekenland, con el tiempo de Jesús después Roma con el pueblo de Nero sí, el pueblo de Nero poderoso que realmente en Roma no en Griekenland pero en el pueblo de Nero no en el pueblo de Nero el mundo y el tiempo entonces, de hecho con el terreno con la América con la Gran Bretaña con la Europa pero no sé que va a ser algo con la seguridad pero hay un terreno con la luna que va a gobernar el mundo sí entonces una cosa que va a ser 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 un hombre persona que va a ser que va a ser anticristo tiene la misma característica de Satanás pero también Dios manda Cristo Jesús al mundo para que el pueblo no quiera de Dios no perdiera por la vida eterna el diablo también lo manda a uno para ganar para no querer de Dios para adorar a Él para seguir y para no recibir la salvación correcto entonces el antichristu su otro un carácter que estábata 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 va a ser contra de Dios y en esta va a ser contra de Dios de el Señor y en esta la ley en contra de lo que nada más te quiere. Nos vamos en el capítulo 3, versículo 3, dice que el dragón adunca su fuerza, su trono y su poder. Nos vamos en el capítulo 3, donde su cabeza estaba de parte mortalmente herida, pero herida mortal la cura, y ahora hay gente admiración en todo el mundo, aquí no hay por lo menos, aquí no hay un punto también, como lo voy a mencionar, es que la cabeza, Dios estaba a pedir, es que el espíritu no dice el Señor, cuando el diablo pone su reina, entonces nos va a decir Jesús, versículo 2, el espíritu del Señor lo queda arriba allí, espíritu de sabiduría y comprensimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Entonces aquí no hay otro bebo de míraco, de otra forma, de abrir, imitar, Dios, su carácter de otra forma, y aquí en su cerebro y el espíritu también está muy bien, con el espíritu del Señor y el espíritu de sabiduría, y el espíritu de comprensimiento y el espíritu de consejo y poder, de conocimiento y temor del Señor. el Espíritu que nos rodea sobre Jesús. Sí, sí. Entonces, esta es otra historia de Babilonia, que es otra historia de nuestro libro, que estudian y reinado en aquí. Ahora, estudian y reinado en aquí, para mirar y reconocer lo que está bien delante de la revelación. Es el origen del poder de la bestia, cual es el Antichristo, está bien de Satanás. Es la fuerza y el poder de Jesús. ¿De dónde está bien? De Dios. Dios nos trata. Amén. Probablemente, quizás el hombre, que persona aquí, está en el desierto. En el diablo de Mateo 4, versículo 8 y 10, cuando el diablo le ofrece, Jesús va a ir en el desierto. Jesús estaba en el desierto. Entonces, ahora estábamos en el desierto, y ahora estábamos en el desierto. Entonces, en el momento en que él empezó a ser débil, para que él empezó a ir en el desierto. Y el diablo viene por la verdad, que hay una intención. Y el diablo, en el punto de la verdad, tengo tres días. ¿Sabes cómo nos puede ir allí? Sí. Sí. Mateo 4, versículo 8. Siete y diez. Voy a dar por mí con tu ocho. ¿También el diablo? Un ocho. 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 Jesús respondió, 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 el alma es la atmósfera que controla la tierra aquí el mundo, no es toda la tierra, pero el reino de Satanás es la atmósfera que mueve en el mundo, ¿ok? Sí, entonces, no se les ve si digan, cuando vi esa revelación 7 segundos, también hay dos testigos, ¿no? ¿sabes de acuerdo? que no se les acabo, que no se les ve si está muy activo, entonces, en el 3, en el 3, no, él ha recibido poder, entonces, él ha recibido su trono y su poder grande, que me dice, Dios ha recibido a Jesús, está tomando parte, está sentado arriba a su trono, que me dice, que es una imitación a la tierra, imitación de lo que Dios hace para nosotros. Nos vamos seguir en el 4, en el 4, en el 3, en el 4 el 3, uno dice la cabeza, se estaba derrida mortalmente herida, pero herida mortal, se cura, y ahora hay gente de admiración en el mundo, al detrás de la bestia, y no adora el dragón para la sombra, él adora la bestia poder, Naja adora la bestia tambien y visa quien esta igual a la bestia, quien por comienza brinca con ella, mire que ahora con un diablo, el diablo tambien puede engañar en ella, que mi bestia, aquí en el momento me retrube imita, y resucitar, que recibe el poder absoluto, aquí en el que el diablo esta igual a imitar lo que Dios hace para nosotros, para medio de Cristo Jesús, una cabeza que estaba mortalmente que el dragón hace, que el diablo hace el asana, el asana, salva, reviva, reviva el cabeza atrope pero no te dice, no te dice mortalmente pero no te dice que estaba el anteforo de muerto estaba muerto, parce, estaba parce mortalmente herida estaba parce muerto pero herida mortal, la cura estaba parce muerto, porque Dios está único que por el ante Cristo Jesús fue muerto ese diablo no puede hacer para parce, para imitar el camino de por pero el ante Cristo fue muerto, Dios fue por el cielo estaba pensando, ahora que Cristo muere muere en la iglesia, estaba esta manera que el diablo triunfa y no esperaba que el Cristo se muere en la iglesia por el muerto ese es la única diferencia o ese es la diferencia que el diablo no puede hacer el diablo no puede morir ni muere en la iglesia es un ser creado pero en el caso de Jesús es el Creador es el Dios no comprende entonces el diablo no puede hacer la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia sí, está escribiendo sí, ese es el Creador sí, ese es el Creador de la iglesia 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 es la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia que había sido los que iba enancia Manero un carnet de man de feitador. Na que preso sentencié, cabalastré vaicuñé. Quien te preocupa ainda pa' su descendencia. Nan arranqué fui ribamundo, maté, pa' picar de mi pueblo. Nan aterré cerca malvado nan. Su graf taba tamé me di rico nan. Aunque en no acometé ningún maldad, ni nunca un mentira no asali fue su boca. Pero señor, que era que bre, pese y el apone sufrí. Ya como ella paga pa' su vida pa' picar. Lo etín vida largo y mira su descendiente nan. Dios lo use pa' realizar su plan. Después de tanto sufrimento, le mira luz y lo età satisfecho. Señor, tabisa dije, mi sirvido conoce mi voluntad. Dorco em esta inocente eta libra jo piende de picar. Pa' sobra eta tuma nan maldad riba su lomba. Pese imita duñe un lugar mei mei de grande nan. Ile triunfa junto co' poderoso nan. Pa' sobra, ela entregar su vida, tena morto y laga nan tumer pa' malvado. Ora, en realidad, ela toma picar de ropi hende, riba su lomba y aboga a pecatonan. Efesina 1, 22 o 23, sabisa. Dios apone turcos vo de Cristo sopía. Yela duna iglesia a Cristo como cabeza supremo. Ando iglesia da curpa de Cristo. Yena kuni, kuda yena turcos de universo completamente con su presencia. Yes. Esa gena nospo eta ilustranos, otrobe eta mostranos con Cristo haya poder, tur poder, tur autoridad, tur reinado, poder absoluto. Y con diablo un día más, el dragón, eta imita e mesun, mesun cose, mesun acción, yela pasa poder oberpa e bestia, e promen bestia. Emenos tamira trobe imitaxion. Ando ribe plá chiquita simboliza elámchi, kudambe ta bota parece muerto. Si, der embalación 4. Elámchi kudambe e promen seio. Engela, kudambe ta digno de abri promen seio. Ando, vos aqui kudambe malkabel, kudambe sa tambe, kudambe mundo completo a adori. Etei mundo, a bai trazi e bestia, e adora el dragón. Emente, a bai trazi e bestia, kudambe. E Outra cosa que yo sozode, kudambe nere, kubambea kubamgabela, kudambe sa tamerta, mordamente agarrika, no taba la muerta, utambea da mortalekareira, Awa aldo curazana. Etei mundo, a bai trazi e bestia, e adora e bestia. Ando, y bai trazi e bestia, y adora e dragón. Ando, te kus co Diabal kie? Es decir, diablo qué? Adoración. Para nos adorar. Entonces, aquí tenemos cosas que nos adoran a diablo de una diferente manera. Sí, sí. Nos adoran a muchas cosas, porque nos adoran a diablo. Nos pensamos hacer oración en diablo. No necesitas adorar a diablo. Hay muchas cosas que nos adoran a diablo. Hay muchas cosas que nos adoran a diablo. En vez de adorar a diablo, nos adoran a diablo para que es Dios vivo. Adorar a Dios con la creencia y tierra y todo lo que te entiende. Hay cosas que nos adoran a diablo sin eso. Entonces, aún no tenemos tiempo para quebrar. Hay muchas cosas que nos adoran a diablo. Hay muchas cosas que nos han interesado y aún no tenemos tiempo para quebrar. Hay muchas cosas que nos adoran a diablo con tanta orgullo. Hay muchas cosas que nos adoran a diablo de una maestra". Pensamos que hay muchas cosas que nos dieron. es la tribulación. Entonces, cuando llegamos a la cruz, mirando, y ahora miramos milagres. La cruz comenzó a adorar Satanás, porque ahora hay temporada de caos. El rapto de un lugar. La iglesia va con Cristo, entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la cruz, nosotros también queremos ir. Lo que nos miramos es un milagre. Ahora, a ver, los cinco van a adorar para nosotros también, quiero salvar. Que me engañan en el tabatatín, me engañan en los bebés, ni me quemen. Segur, segur. Cuando llegamos a la cruz ahora, Satanás quiere adorar, Satanás crece. Esta es la chance de crecer. Esta es la chance de ejercer el reino, el trono que esta busca, del mundo, lo que Jesús, Dios, a mí, para evitar, para ayudarnos, para nos salvar. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Había mencionado la parte de la adoración que los bebés nos quieren adorar, portar ahora. Pero adorar también tiene parte de los siervos. Adorar también, que no es de los siervos. Ahora nos dice que nos dice adorar a Dios, y portar también, significa en manera como nos sirve a Dios. Esto también es un tipo de adoración. Nos atender con Dios. Ya es. Nos atender con Dios y atender con ayunan de Dios. Y que cosas de Dios. Entonces, portar otra vista, me da adorar al diablo. Pero, cuando quedas sin perdonar, cuando el corazón es rencoroso, el ángel está haciendo una cosa que no está... Agrade a Dios. Sí, que no está agradando a Dios, pero con esta parte del mundo de la oscuridad. Así, maldad expresa, ganha, saca mentira. Esta, ángel, esta cosa del mundo de la oscuridad. Esta forma parte de la acción del diablo, ángel. La acción de Satanás. Entonces, tú recostas, esta bueno para los países crudianos, el corazón arriba, ¿no? Pero tú recostas, esta forma parte, al fin y al cabo, de la adoración del reino de la oscuridad. Como el diablo. Sí, aquí tenemos todo un buen tiempo. Y aquí tenemos todo un buen tiempo, buen corazón. ¿Dónde está el corazón pegando? ¿Dónde está entregando el corazón? Entonces, cuando hay un gran día, aquí está aquí. Entonces, nosotros nos realizamos y nosotras de salvación. Si nosotros nosotras miramos algo suceder, un milagro suceder. Entonces, nosotros nosotras pensamos que nosotros recibimos salvación. Pasó, nosotros, que por curar la cabeza mortalmente y herida, nos por recibir salvación también. De cual, nosotros encontramos un enganho, una mentira. De propósito de llevarse, para ir a 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 Satanás. ¿Cuál es el dragón? De dragón. De dragón. De dragón. Así que, Juan 543, es decir, no sé si no sabes. No sé si no es aquí. Juan 543. Podemos decir, por lo que nosotras 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 nosotras? ¿Te notas todas las enércidas, si? Juan 543, es decir, Juan 543, es decir, ya asina tu rena tan hondra y yo manera tan hondra tata es que no tan hondra y yo no tan hondra tata oa mande tampoco 22 y yo tengo autoridad la sombra tata mes no te buscan y vende maile entregar tur juicio de mande soy yo me atrove me atrove tur costa sus 10 de mande ante christo ya es ando tú recostan aquí sur el alca de en el tempo a que me decquere tú reconoce te va a parcer nobo para entender en el tiempo es importante importante para nos viva de una manera con nos tabay de en rapto también nos tabay e iglesia como negocio me decquere tanto un costo pastor sony debisa tu be me nota den edidos am shift o conmigo que bye fui día promé fue de rapto en todo e costan aquí de paz y nos consiente romano si ando decide cosa es lo que usada nasce bien para citar o harta mate destruir ando es lo que quita logra para gente adora y pose saco ahora bota adora muy en de ofora bota adora a alguno bota dispuesto nazi angela turcos para él yendo con bota adora y yo lo que comoda adora eros más atrás y lo que comoda quiere vince adotina en satanás dice ad satanás que pasó esa hora de tienden y nana el año turcos y la logra turcos que buscaba que el lago no sigue lesa sobre el versículo en antena 10 y te pisa y bestia hay oportunidad para papia coste soberbia blasfema a dios y para ejercer poder durante 42 luna y 42 luna que me obvió dilante también en el capítulo anterior 42 luna de igual a 3 años y me igual a 1260 días antes de vista en la 6 y ahora y e bestia a comenzar blasfema a dios dios su lugar de viva y es pero lo que comoda a mi o de la iglesia entonces lo que comoda a ti en esa manera de clave a ti y en la iglesia para papia coste soberbia para blasfema de dios y poner poder durante 42 luna y ahora y e bestia a comenzar blasfema de dios dios su lugar de viva que me enga le a mi ahora me voy a que mola Dios más adonó la bestia y la oportunidad para hacer es aquí. Esto también dice que es la bestia y la oportunidad. El diablo tiene oportunidad y la oportunidad para que vayas y jesús. Si Jesús está en el desierto, el diablo también tiene oportunidad para que vayas y jesús. que me den caso aqui e bc aportidad e de un término de tempo para ebo a si el oqueco el abim destina pa ea si ya es antorio de que dananús a quedan e fiel na es unanko a quedo co asco oe nem momento e para convertir para sirve dios para para perseverar mas o corabón es unanko abai promedio enchefro me mani babisi nandame passa tribulação nandame passa persa gochom nandame mesera passa turcos na e que me empapora perseverar para nam por a yegina que me wakidin aparte aqui tambi essa aqui nandame tambi tem oportunidade para passa din e tribulação que persego chom si é para saquita e grande tribulação e promete tribulação tachon e tribulação de qual e pueblo de dios está passa din a wardo de test maneira bebo de vista diferente caminda a manera oro de wardo de test din candela presa aqui de gran tribulação com a me sigur sigur lo no que pasa din e temporada aqui pero que tabai tienden an tabai waru salva din e temporada aqui pero no lo vida que dios te queda consola dios lo queda duna consuelo dios lo queda duna alivio dios lo manda su palabra si queda duna força dios lo queda asi e si pero aqui feita conta yes bufei sabidoria bufei tem dios sabidoria perseverancia e bc comisa blasfeme a dios dios lugar de biba estangu de biba in a nexelo tambi aduné habilitillas min tambe que me laia obrileu blasfema dios e leia obrileu tambi pa pertambe pa brinca com eistina o da perdeu de ser a dios e derrotana ademas aduné poder a cada tribu y pueblo, cada idioma y raza. Entonces, ahora nuestra papilla dice el reino que está bien y que tiene poder para gobernar, cada pueblo, nación, raza, tribu, que el reino y está bien. Por eso, la obligación de traer y derrotar el reino de Dios, el creyente, que se entiende con lo físicamente, lo quiero derrotar, lo muro, pero espiritualmente lo quiero salvar y vivir. Amén. Que me dice, no tiene miedo, es bueno que no vive, no lo voy a morir, no lo ordeno, físicamente, no la culpa, lo muro, físicamente, aquí la tierra, pero espiritualmente no lo viva. No lo está salvado. No lo está salvado. Yes. No lo está salvado. Que me dice, no te voy a brindar contra el sueno que te quiere de Dios, el yunan de Dios, pero ahora tu rey del mundo lo voy a adorar, creación, tu rey del mundo, te voy a adorar, entonces, lo voy a brindar con el sueno que te quiere, pero te voy a acabar con el sueno que no te quiere. Si me dice, el sueno que es un deseo para morir, muerto de espada, lo muro muerto de espada. Entonces, aquí en ambos, el poneme para que tu rey va a un versículo que me dice, Dios lo, Dios lo samina, Dios lo, nos lo, ¿cómo dice? Ahora, ahora nos va a ir delante del juicio, nos tengo para, para cada hecho, acto no nos hace, no me está responsable por nada. Que me dice, yo tengo para, responsable para tu rey va a decir, aquí en el mundo. Correcto. Correcto. Luego tengo tres, sí. Nos tú lo pasa en el juicio. Una cuenta y razón. Antes de estar, desde ese tiempo, murió de espada, lo murió de espada. Correcto. Correcto. Me dice que era esta bonita, si realmente para que tu rey va a ver el versículo ocho, entonces, si tú rey del mundo lo adoré, túrco, en nombre de notas que vi, fue de creación del mundo, de un buque de vida, buque de alam te matar. Entonces ponemos en el corazón de arriba, Efesios 1, 4, 5. Ahora nos va a decir, vamos a decir, vamos a decir, Efesios 1, 4, 5. Si acuerdas un poco, ¿qué es lo real? Entonces, aquí nos vamos a ir con notas que vi, con notas que vi, de un buque de vida, nos vamos a ir con notas que vi, lo adoré, qué bestia. La cuatro de mis pasos obra, den Cristo el escóvenos, fue promedio que él creía el mundo, para nuestro santo y sin fallo delante de che, llenar con amor. Él ha decidido de antemano que lo ha adaptado como su yuna, para medio de Jesucristo. Esa etapa de la cuadra, con lo que está para agradecer y con lo que es mi izquierda hace. Esa etapa de Jesucristo. Entonces, aquí tienes que ir con el fuerte antemano a guardar y con los que vi, con el nombre también escribir, tengo el buque de vida. Con este papi que dice, Esa etapa de Jesucristo. Y nosotros aquí, si lo no adoré. Tú sobrado, lo adoré es bestia. No lo adoré. Tende Combalaga Sigur, sigur Ainda tem chance Lo no guardo matar Y lo porto de un buque de vida Buque de alante Escutin o rey atende Escutin o rey atende Que mende ahora que nos atende Ahora que nos atende 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 Pero si Para nos por Bimbeis Derecha camina Derecha cambia Porque no tenemos que cambiar Nuestra vida Esta es lo que dice Aquí está con la perseverancia Que nos atende Que es una persona De Dios Había otra bestia, antes de que la sal y fuera de la tierra. Entonces era como una papilla, como una mamita y como una papilla, como un dragón. Todo el poder de la primera bestia era regerse en su nombre. Así que el mundo y su habitante era adorado y promete la bestia de la herida mortal a cura. Entonces, todo el poder. Entonces, aquí en otro bebé nos puso. Lo que está pasando aquí ahora es que la bestia que sale fuera de la tierra para reemplazar el Espíritu Santo, para representar Satanás como el Espíritu Santo, como la imitación de Dios. La bestia de Anticristo, la imitación de Él, Jesús, y de dos bestias. La bestia de Anticristo es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 20, vamos a ver las dos bestias que es un profeta falso. La bestia de Anticristo es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo, que es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo. Pero lo que queda es la vida. La bestia de Anticristo es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 20, vamos a ver las dos bestias como la imitación del Espíritu Santo, que es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo. Entonces, la imitación del Espíritu Santo es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo, que es un profeta falso como la imitación del Espíritu Santo. poniendo y quiere poniendo en confianza de en vez de ser promedio vamos a hacer algo que me dice a Juan XIV para nosotros comprender también para el diablo imitar tu cosa para nosotros comprender el ángel con el profeta falso aquí también lo va a operar mirando el diablo te gusta imitar lo cual en el mundo de Dios esta visa ok en el 26 Juan XIV 26 esta visa pero es un cu lo ayuda a vosotros este Espíritu Santo cu tata lo manda de mi nombre Jesús a papi que nanan lo sin a vosotros turcos y recordá vosotros todo lo que ame avisa vosotros paz me te la haga vosotros mi paz me te duna vosotros mano manera mundo te desea otro paz ahora no comida a otro no haga vos corazón mira intranquilo ni cobardía me quiero ver si tiene mas en el versículo 16 de Juan XIV también en el versículo 16 de Juan XIV también espíritu de verdad deus profeta falso elaboró llamar pero aquí no espíritu santo llamar guarda llamar espíritu de verdad comprender humano comprender espíritu de verdad con mundo no por recibir para sobrana nota mire no conoce una bolsa como sepas sobre esta queda cerca bolso y le está junto con vosotros deus diabla vinco algo que si el mundo por mira que está falso pero que si el mundo por mira deus nota lo que conozco mira está original tengo que conozco mira está falso tambien pues es lo que comiga enfatizar agua en relatar con espíritu mescoco espíritu santo para asistir jesús aquí en el mundo aquí en la tierra y ves y promes y de dos bestias y ante cristo asoro para ti un di dos bestias cuando sale fuera de la tierra para asistir y si ante no te viene para traer una iglesia y una religión nada nuevo y te viene para tu rene por querer para atrás de ante cristo para ibanan para adorar el dragón para adorar satanás correcto ese es el propósito y cobrado de los bestias que me hacen la iglesia donde adoran la iglesia y de esa iglesia donde adora una religión noba un kiko en esa iglesia la intención para adorar, para ir atrás para querer para quererte 2 días es lo que es milagroso, es lo que es un gran gustante que supongo que es así pero para que al final no puedo adorar el dragón como el diabo y el satanás Entonces, yo digo, mira, es de dos bestias, la gente que es de los gachos, de manera un promotor, o un artista viene, cuando el promotor está haciendo todo tipo de propaganda, todo tipo de cosas, para hacer un artista, para hacer un show, un artista grande, entonces, para irnos a ir atrás, DJ, para irnos a mirar, porque es así, entonces, es trabajo de dos bestias. Entonces, camino de vista, esta supla, esta pone en otra imagen en falsa, en la supla, la rocella de nos. Sí. El Espíritu de Dios, Señor de buscar, el Espíritu que la supla de nos. Ya es, ya es. Está bien, está bien, mire, un becky también, en el versículo 9, pero papu, mire, es idolatría también, que esta pone, adorar a Dios en falso. Sí, adorar a Dios en falso, adorar a imagen en falsa, adorar a imagen en falsa. Adorar a Dios en falsa, en el versículo 106, esta dice, Este es solo para tu gente, grande y chiquito, pobre y rico, cativo y libre, hay un señal arriba en la mano derecha, o arriba en la frente. Ningún gente que no por compra, ni vende nada, si en nota carga el señal ahí. Este es el nombre de la bestia, el nombre de su nombre. Aquí esta sabiduría esta cuenta, es un cutín inteligencia por calcular aquí con número de la bestia tanífica, la sombra del número de un gente, su número de tres, ya seis. Entonces, obviamente, no sé cuál es el nombre que tiene duro, pero si nos comprendemos lo que es de dos bestias aquí, esta bien así, esta bien para, como te piensa, esta bien no uno para, solo para poner, poner, adorar a Dios, va y trazar a Anticristo, esta bien pone control con autoridad. Que me dijo que Dios, también se da, nos da autoridad, nos da poder y también pone control con autoridad, para decirle, así que siempre muestra que pasa, que no. Es la misión de Dios para poner y no, cuando dice, controla todas las cosas que tengo que son. Ponen todas las cosas en control. Esto es el nombre de nosotros para mirar, me dijo que Dios, con el Espíritu Santo, da ese o de cual es el Señor San Domingo, para la salvación y recibir, De la misma manera es algo que pertenece a Anticristo, también lo guardo sea. Que me, es algo que pertenece a Anticristo, también lo guardo sea. Segur, segur. Que me, de trabajo, es también así, es también imita hacia el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra. En toda la Biblia, te dice que el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo. Efesional 1, 2, 3. Si quiere, está bien para no se lecer. Primero, vamos a ver en Mateo 24, 24, que es lo que busca. Para no ver si es lo que está pasando, que es lo que está pasando, que es lo que está pasando aquí en la tierra. En el 24, 24, es lo que dice. En el 24, 25, 26. y de esta profeta lo lenta, no lo muestra señalan grande y hace milagre para desviar hasta el escogido de Dios si está posible que me dice no hace milagre, señalan grande para desviar, no es solo que no está queriendo, que no está escogiendo o que no está escogiendo, pero hace que no está escogiendo de Dios para desviar En el versículo 13, más claridad de su abumírico, es exigir la perseverancia, en el versículo 17 de la revolución de estrés, perseverancia Efesional 1, 1 de 3, me lees a esta visa De pamento de Cristo, vos también habéis la propiedad de Dios Ahora vos atendáis el mensaje de verdad, esta es buena noticia tocando vos salvación Y de pamento de Dios, vos abéis la fe, así que Dios hacía vos como su propiedad tordí de vos Espíritu Santo con el aprendiz Meso hora 4.30, meso efesional 4.30 Esa es nuestra base, buen uso de tiempo 4.30 Entonces, no hace Espíritu Santo de Dios verdrido Efesional 4.30, hermano No hace Espíritu de Dios verdrido Dios hacía vos con él como su propiedad para marcar vos Sobre el día de salvación Dios es, mescos que el Señor ha marcado a nosotros por el día de salvación Con su Espíritu Santo, así que el Anticristo Está buscando una manera de marcar tú, 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 tú adoré Sí, 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 sí Esto también trae imagen en falsas Para nosotros, no saben porque tienen un poco de entendimiento para adorar Nuestros escósofo que se veía la temporada Y fue la temporada de Moisés, no trae besed en oro Moisés, vamos a traer algo para adorar Que me entiende en geloque Para entender más fácil Para adorar una imagen con el diablo, 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 con el diablo. El diablo está impaciente. Sí, sí. Si no, no tienes que irme a la suerte. También hay una imagen que nos adora. Es un gran imagen. Sí, sí. Saludos para Pastor Soni. El método es de dos bestias, que no pueden adorar, idolatría, adorar a Dios tan falso como un tipo de pecado, que no tienen adoración, no sé cómo mencionar, quieren ir atrás del anticristo, ir atrás de la primera bestia. Entonces, usan otro método para cantar, no quieren de Jesús, no quieren de Jesús, no quieren de Jesús. No quieren de Jesús, no quieren de Jesús, no quieren de Jesús. No quieren comprar cosas o usar para conseguir algo. Entonces, hay otros papeles, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Esto es una imitación. Ahora vamos a empezar con el diablo, también se imita a Dios dentro de las cosas. También se dice que el diablo también se imita a Dios. Pero cuando Dios nos hace, con el Espíritu Santo, así también se crea algo para hacer su pueblo con él. Tiene una cosa muy interesante para mí, es aquí. Número, tanto en hebreo como en griego, número para representar la letra del alfabeto. Yo creo que es muy interesante para nosotros, que es 6, 6, 6, que representa la letra. Lo va a formar un nombre de un hende, de manera que esta escribiendo aquí en el mes. Entonces, debe ser que aquí está en sabiduría esta cuenta. Sí, entonces debe ser que este nombre es el nombre de su nombre. Sí. Entonces, algo de eseyo también ve en el versículo 2. Revelación 7, versículo 2. Mira, dice el ese. Mira, mi amigo otro ángel subí fuera de osco, el sello de Dios vivo. Ella grita duro, dice ángel, no hay poder, paz y daño en la tierra y la mano. No así daño en la tierra, la mano y palo, no. Prometo nos apone el Señor y va frente a la servidona de nos Dios. Y me atrové un imitación a trové, iba frente a la servidona de nos Dios. Y me atende con la cantidad de señas que me siguen así, pero esta va de enfrentar la servidona de nos Dios. Entonces, la revelación también, mira. Entonces, no sale ese Efecio 1, no sale ese Efecio 1, no sale ese Efecio 1, no sale ese Efecio 3, 8. Sí. Entonces, mira, que esta va para imitar lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Correcto. Me sentí ahora que ahora tú entrasjo que a él destruye lo que Dios hace hasta mismo, mientras que tú no amicabas eso, para que estoİ de Cristo y recibir el Espíritu Santo, Wardo cumplea? ¿Van las cosas? En este caso, la gente que dice que hay un señal en el derecho de la mano, ofrece una ofrenda. No lo haces, no comprará, no venderá nada si no da carga el señal. También hay que oprimir, también oprimir. También hay que oprimir si no tiene señal, ofrece una ofrenda a la mano. en el anticristo, no puede comprar ni vender, no puede comprar ni vender, también los ángeles van viviendo una vida de rostro, también van viviendo una vida de surviving, sí, pero ahora si van a comprar ni vender, van a vivir a quien está allá, si hay quien va oportuna, si van no que ese evo, sí, y lo llega ahora, mi sota cinta piensa, si van a comprar ni vender, lo voy a llegar al extremo, lo voy a llegar al extremo de comisar horta, pero el horta también también, sí, un caos, como lo de Dios, los romanos, tú eres aquí, no conozco, no está pasando de buque de revelación aquí, no está para espantarnos, de manera de vista tuve, no está para espantarnos, pero para prepararnos, para así nos consiente, para pegarnos candela, para pegarnos fe en el sueño y comenzar, derecha, camina en la corcoba de nuestra vida, así nos consiente así nos preparar para la aparición y el rapto de la iglesia del Señor. Y así nos dice que mira este ejemplo y todo lo que tenemos ahí, estamos diciendo una reorganización del mundo, que es decir un control del mundo, sí. Si. No sabes cuánto hay gente tiene, cuánto hay gente, cuánto hay gente hay que cumplen, la gente hace que tenemos ahí, el control ahí. Sí. O Diablo quiere arriba a gente. Sí, un sistema en el que está, un sistema. me dice que es difícil y que la gente lo va a dudar de una fe, lo va a ver con la manera de vista de la fe y la perseverancia de tu cuenta Amén Amén Ok, me dice que te lo mandan con preguntas, si no se llega en el final, si no te llega de revelación de estrés Y es muy importante también, el número también, el número y el nombre aquí te simbolizan el carácter de la bestia El carácter de la bestia, entonces si no se va con Dios, obvio que Dios usa el número 7, es un número de Dios Aquí tenemos que ver la bestia, su número que te simboliza el número 666 El número 7 es perfecto, el número 7 es perfecto, el número 7 es perfecto Y el número 7 es perfecto, el número 666 que te muestra como una cosa no completa Imperfectión Imperfectión Imperfecto, que no va a completar, completo Entonces, se ve también con Satanás, un ser, algo con nota perfecto Sí, esto es un ganador, un mentiroso. ¿Pregunta? No, Bosa, a mí no tiene una pregunta. ¿Pregunta? No, Bosa, a mí no tiene una pregunta. ¿Pregunta? 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 que es que Adam y Eva y a Peca, que ya acaba, y en mi vida, el ojo comienzo a cana, cuando te caminas, está canando a Waki, todo es cosa, y nosotros miramos en parte, de la gran parte del Testamento Nuevo, y también el Testamento de Daniel, y todo el Papi de Jacob, y nosotros miramos en parte, que fue el tiempo que acaba, todo es cosa, y en la forma, para llegar, y en la llegada. si me mira, si me va a imaginar, mi mes, no está arriba, 60% de caminda, como está, mira, tú lo que te vais a suceder, te vais a suceder. Yes. Sí. Como mira, tu limitación, como mira, el primer dragón, a imitar, de tu manera, el imitar, fue su comienzo, también el agua, de herida, como mira, en Génesis, tres versículos, de cinco, caminda, Jesús, el descendiente, de mué, lo heridabo, de boca a veces, y cuando mira, es parte, de la comisión, de la comisión, en principio, mira, es otra parte, como está, es la muestra, caminda, enemigo, es muy libertad, pero, mira, ya tú, es parte, no, en sensivo, de lo que Jesús hace, es manera, con Jesús, está, vamos ver, también, está, vamos a imitar, de su forma, engañoso, y dos dragones, vamos a imitar, el Espíritu, el amor del Papa, el Espíritu Santo, su proceso, de la misma cosa, también, está, vamos a imitar, también, con el Espíritu, el trabajo, el Espíritu Santo, y así, también, vamos a imitar, el sorte, con la misma, así, y la cosa, llega, sigue, 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 y entonces, mira, tiene la final, mira, camina, no sabe terminar, mira, trove, más cosas que Dios, también, apartar, un cantidad, en, de, marca, con sucio, y también, 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 su parte, en, también, está, perteneciendo. Sí, 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 también, el capítulo, aquí, tiene una imitación, un engaño, una falsedad, completa, aquí, también, el secreto, de falsedad, completo, de Satanás, y tú, su plana, en, capítulo 13, sí, nunca, nunca, en una etapa, tan original, siempre, en una etapa, en Dios, siempre, siempre, tú, y tú, se trata, en la imita, engaño, de gran, entonces, es confusión, mira, que no me interesa, y también, la gente, también, me duda, ahora, que me sigue, manera, este pueblo de Dios, de fe, del testamento, yo, lo, me duda, que te me sigue aquí, o te son Cristo, mes, tú, reconozco, asozo de, cuando engaño, ahora, vos, cuando, cuando, no sé, parte, adoración, también, está, muy importante, cuando, cosas, me está, no, mis asinen, con, sin pagatino, los, me está, adorar, diablo, con, no, me está, simple, de música, de adorar, un tiempo, está aquí, con, peligro, de cualquier, otro, material, que, cosas, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.